Que onda gente de YouTube, esta vez que se trae su nuevo, vamos a tener los Happy Wheels Eh, hasta tiempo que han traído hasta el canal, los petiranos de, de canal, los petiranos de guerra Sabrán que traía mucho Happy Wheels antes del canal Y bueno, pinche mouse, esta vez estamos aquí de vuelta gente A ver si se ve un rayo en blanco y aquí se ve medio, que falta ¿Cómo era que se movía? Ok, no, no, es así, no es así Pero vamos a ir, una vez, chuchu Uy, que coño valido, uy No nos puede Vamos otra vez Backflip Push clip Esto no nos impedirá seguir Vamos con todo gente, otro backflip Aquí, el backflip es el que nos manda la victoria Aquí otra vez Vamos bien, vamos bien, espere, espere Vamos, vamos Va Toma, salve a Billy Mira morillo A ver Con control Con chica Va, al menos salve a Billy No, no, no Gol, pero que nos motamos hoy gente Oh yeah, vamos Y suculentos ¿Está bien? ¿Ok? ¡No! ¡No! ¡Clava como si quedas en el culo! ¡Pero ando de aquí! ¡Y salgo por los cojones que voy a tomar! A ver... Con este avanzo así... Ok... Vamos... Regresa la maldición, que acabas de pasar ahí... ¡Buey! ¡Pudo ser y ya! ¡Ajá! 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 ¡Se vuelve tan... ¡Tanta copula de Ratchet! ¡Que se comen todas las viejas! ¡Hay tiempo de no jugar esto! ¡Y me acuerdo de las que me traían! Ok, con el chip agarra las espacias... ¿Con cuál agarra las espacias? ¡Toma! ¡Toma, Timmy! ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, fuc... ¡Ay, fuc... ¡Uy! ¡Y! ¡Mata a lo que... ¡Y! 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 ¡Ya se anda bien! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Que pasa, fueja mía! ¡Que pasara es que vas a morir... ¡Aaah! 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 ¡Estás listo para vos! ¡Estás listo para la boca! Ok, querido, no te domines, pero vamos... ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cae! ¡Cae! ¡Si! ¡Uy! 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 ¡Que perras! ¡No, no! ¡Ni me ganó! ¡Ni me ganó! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Después lo coloco bien! ¡Después lo coloco bien! ¡Después lo coloco bien! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Aquí no salgo vivo! ¡Aquí no salgo vivo! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Pimera! ¡Pimera! ¡Pimera pasa muero! ¡Pasa! ¡Ahí está! ¡Tum! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Toma! ¡No puedo cargarlo bien! ¡Así! ¡Y! ¡Mi casco! ¡Si! ¡Mi casco no soy nadie! ¡Si! ¡Mi casco no puedo ganar! ¡Yo lo sé! ¡Lo siento! ¡Toma! ¡Make! ¡Y! ¡Y! ¡Mi casco llevado! ¡No! 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 eso duele, eso tiene que dolar como? carajo, me corte eso ahora a ver LOL 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 voy a buscar mi antiguo nombre del canal enter my name search by name the happy boys lo sé, 3 estrellas, jugado 243 veces saludos desde Argentina, tu amigo loco de Argentina, Sirus Monglave veremos cuanto duras en este nivel de xdddd es un 99% imposible pero el diputado dice que ahorita Dan te vale que lo pases porque te juro que te voy a spamear el chat con cargadas por no pasar la xdddd punto 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 yo de posta Siru no, Siru te desea buena suerte buena suerte la que necesitará el mapa Siru empezamos bien empezamos bien a ver mega salto con firme mega salto con firme no se me muero no siru 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 black so bob a mi no me engañaste a mi no me engañaste jay no,no no Ahora verán, ahora verán lo que es hacer una epicidad y después cagarla. ¿Se está grabando bien? ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! Sé que no me crees, sé que no me crees, Siri. A ver, a ver, a ver. ¡No, no! ¡No! Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!